Bien, aquí en Nogales, el alcalde Joaquim Ogalindo inauguró la pavimentación de la calle Camilio Arriaga, esto en la colonia Flores Magón, una inversión de 837 mil pesos a través del programa Federal Hábitat. Pavimentación número 29, es lo que va de la administración. Consiste en 1,066 metros cuadrados de pavimentación, 87 metros de guarnición de concreto, 189 metros cuadrados de banquetas de concreto, 5.46 metros cuadrados de rampas para personas con discapacidad y 4 postes de alumbrado público con su electrificación. La construcción tiene una inversión de 836 mil 546 pesos con 23 centavos y de manera directa beneficia a 26 familias, pero obviamente es un punto de tránsito muy importante de la colonia. Yo quiero preguntar, ¿quiénes son de los que tienen más tiempo aquí viviendo? Aquí está la dueña de la calle, dice, ¿cuánto tiempo tenía esperando la obra? 8 años. 8 años esperando la obra y bueno, la pudimos sacar adelante. Gracias. Pues me da mucho gusto que en un espacio muy breve de tiempo en que llegó esta administración, podamos estar entregando este tipo de obras. Hace unos días cuando terminaba, quienes están ejecutando la obra y estaba iluminada de noche, me mandaron fotografías, cómo andaban los niños ya con la iluminación y en la calle pavimentada, pues jugando. La verdad que eso significa el dignificar la vida de la gente en hogares. Cuando en la campaña hablaba de que íbamos a trabajar para tener una ciudad digna, me refería a eso, a que donde hace falta pavimentación lleguemos con ella, donde hace falta alumbrado y electrificación, llevemos el servicio donde se necesita drenaje y agua también, logremos hacer las obras para que vivan en mejores condiciones. En fin, y estamos trabajando, aquí lo ven alrededor todavía de esta calle que traemos algunas obras más en ejecución y la intención es ir avanzando. En hogares tiene un 35% de rezago en pavimentación y nosotros vamos a trabajar muy fuerte en esta administración para avanzar lo más que se puede en este pendiente.